¡Es una vergüenza! ¡No hay que ser que no tenga paz! En una sesión extraordinaria citada para las 8 de la mañana, se aprobó el Código de Ordenamiento Territorial, el COT de Pilar. Este nuevo código modifica el estatus de algunas zonas residenciales y rurales, habilitándolas para uso industrial, lo que de algún modo pretende otorgar legalidad a algo que el municipio ya había permitido de hecho e ilegalmente, como es la instalación de las usinas termoeléctricas. La iniciativa fue apoyada por el Bloque Oficialista de Cambiemos, con el acompañamiento del Frente Renovador y los concejales Daniel Liberé, Adrián Maciel, Nicolás Darjet y José Molina, de distintos bloques unipersonales, y se opusieron al nuevo código Federico Achaval, Santiago Lauren, Lizy Wagner, Silvio Rodríguez, Juan Pablo Roldán y Nicolás Tavares. Lleno de empleados municipales, lleno. Entramos de casualidad con una horda de gente, y acá estamos, una vergüenza. Las termoeléctricas están instaladas y ya una está terminada la obra, que es APR, y la otra está próxima a culminar la obra, que se llama Araucaria. Ellas están en el límite, lo que es el distrito de Pilar, que sería la localidad de Villarrosa, y lo que lo divide en la calle Alborada, que del otro lado es Mateu, y pertenece al partido Escobar. Hay varios conflictos que tienen que ver con los medios ambientales en Pilar, y que no fueron tenidos en cuenta. Uno es el tema del parque Irizar, donde se agranda toda una zona industrial, sin hacer ningún estudio serio de impacto ambiental, sin ver el recurso hídrico del agua, que está en una situación muy crítica, incluso eso está aprobado por un estudio de la Autoridad del Agua, de la Provincia de Buenos Aires. El año pasado hicieron dos ordenanzas, sin participación de los vecinos, en los que se cambiaron dos zonificaciones, pasaban de rural directamente a industrial. Se va a crear un nuevo parque industrial, con todo lo que ello implica. Para todos los vecinos de Pilar, no solamente para los de Parque Irizar, hay una escuela enfrente, hay otro barrio lindero, y con el consumo de agua ya no hay agua, ya hay estudios realizados, el tema de los accesos al parque, y ellos aluden a la cantidad de trabajo. Cuando el trabajo en las fábricas, implica menos puestos de trabajo, porque está todo más sistematizado, más robotizado y demás. Otro tema es el tema de las termoeléctricas, que están cuestionadas judicialmente, hay denuncias penales, el municipio de Escobar le hizo juicio al municipio de Pilar, y así todo, en el Consejo insisten en aprobar esa zona como industrial exclusiva, ratificando todo. Parece que fue una burla a toda la lucha de los vecinos y a todo lo que está pasando. Yo creo que ahí te tienen que poner un parate y esperar a ver qué pasa en la justicia, y cómo se resuelve, ¿no? Los vecinos estamos más fugidos, usted se ríe, no entiendo que le causa gracia, de que una señora le hable tan mal. No, no, yo estoy hablando con ella bien, estamos... Bueno, debería estar sello en esta situación, porque estamos re preocupados. Tome, porque si no se informó. Sí que tiene que ver, porque entra la industria categoría 3. Estamos informados. Estamos informados. No, no está aprobado la industria 3. Sí, por supuesto, puedo hablarle, puedo dar cátedra de lo que sea de las termoeléctricas. Muchísimo más este seguro. Hay otra cuestión, como Parada del Gallo, es una zona de acá de Pilar, siendo más moreno, donde ahí se declaró la emergencia ambiental. Y ahora, en este nuevo código de zonificación, industrializan toda la zona. Todo es muy grave, pero sobre todo porque no hubo una real participación de la gente. Nosotros pedimos informes sobre los expedientes en que se basaron las ordenanzas y nunca nos respondieron, no tuvimos acceso a los mismos. Primero nos respondieron erróneamente con algo de las termoeléctricas y segundo, supuestamente nos citaron a una reunión y cuando fuimos nos preguntaron qué queríamos. O sea, nos citaron y cuando fuimos nos preguntaron qué queríamos. O sea, nosotros no prestamos conformidad con esto, no estamos de acuerdo. Vecinos de Albert y otras zonas que dicen que le hacían firmar competitorios para obras, para su localidad y terminaban firmando que apoyaban al código. Acá no hubo la real participación ciudadana, acá se tenía que haber hecho una audiencia pública, que se escuchara el reclamo de los vecinos. No, esto está pasando, que lamentablemente esto lo producen ellos mismos. Lo que trae la instalación y la puesta en funcionamiento de la termoeléctrica. Cualquier persona con un mínimo de conocimiento sabe que la termoeléctrica es altamente nocivo para la salud. Este código viene a ratificar un montón de zonas industriales exclusivas, donde se van a poder instalar industrias de grado 3 que son las más contaminantes. Lugares en donde ya la gente está reclamando desde hace tiempo de que no se ponga en ese lugar, como el caso de las termoeléctricas o como el caso del parque Iriza. Ahí tiene almacenados millones y millones de litros de combustible. Si llega a prender fuego eso, ¿cómo lo vamos a pagar? Con una soda la vamos a pagar. Eso es imposible. No hay ningún plan de evacuación, ya sea de Pilar o de Escobar. Nosotros hicimos un juicio en la justicia federal. El juez creó verosímil lo que nosotros planteamos y decretó medidas cautelares suspendiendo la obra y a su vez el municipio de... Algo que es muy grave institucionalmente. El municipio de Escobar le hizo un juicio a un municipio de Pilar. Me parece que hay pocos casos en donde pasa eso. Un estado municipal en juicio a otro. Las termoeléctricas son terroríficas. No tienen que estar acá porque acá hay mucha población. Si está, tiene que estar retirado. Gracias.